Bajo la máxima de custodiar las principales entidades del territorio, la Agencia de Seguridad y Protección, por sus siglas AGES, inició la segunda graduación de este año en la ciudad de Bayamo. El curso devino oportunidad laboral para los 26 agentes, pues varios son egresados del servicio militar y muchos se encontraban sin empleo. Estoy orgulloso de ingresar a esta fila, me siento ser un revolucionario más, porque existe un decreto ley 186 de la resolución 2 del Minim, donde dice el reglamento que debe tener un agente de protección física. Y yo me siento contento con el cuerpo de profesores que me atendieron y me forjaron. Durante el curso, los agentes recibieron una preparación técnica y especializada en el trabajo de la seguridad de manera integral. Asimismo, trataron temas políticos y desarrollaron ejercicios prácticos que les permitirán realizar su labor con ética y transparencia. Constituye una tremenda garantía a partir de que están preparados para proteger los recursos del Estado en las diferentes instituciones. Y que hay un reglamento bastante severo que garantiza que los compañeros cumplan y se consagren. A partir de mañana, los 26 graduados tendrán la misión de prestar servicio en las principales entidades del territorio, con especial énfasis en la filial Copextel-Granma. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.